Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Corto Click. Bueno, hoy les traigo el review de estos productos de HyperX, los Haste 2, ¿verdad? La versión inalámbrica y la versión alámbrica de estos mouse y también el Origins 65, este teclado que, bueno, tengo mucho que hablar y está súper bien. Así que, vámonos con la intro. Comencemos con lo que trae la caja de estos productos. El Haste 2 alámbrico trae, por supuesto, su mouse, trae su Quickstar Guide y certificado de garantía y trae también unos stickers para ponerle al mouse si quisiéramos tener un poquito más de grip en el mouse. Así que, súper bien. El Haste 2 inalámbrico viene, lógicamente, con su mouse inalámbrico. También con su Quickstar Guide y certificado de garantía. Y al igual que la versión alámbrica, viene con estos stickers que son para tener un mejor grip que, la verdad, se sienten bastante bien, pues son como un tipo de goma. Entonces, yo creo que en esa parte va a quedar súper bien. También viene con un cable para usarlo, si fuera el caso, con cable. Y también viene con USB pequeño que lo podemos poner en nuestra computadora para utilizarlo de manera inalámbrica, pero con la versión de 2.4 Hz, que gigahertz. Acá lo tenemos y lo podemos meter acá dentro en el mouse, en la parte de trasera, que eso me gusta muchísimo para que no se nos pierda. En la caja del teclado viene, por supuesto, su teclado. Un cablecito de USB-A a USB-C bastante largo y de muy buena calidad. De eso me ha gustado. También viene su Quickstar Guide y garantía, por si la ocupan, súper bien. Y traen unas teclas extra, la tecla Space y una teclita extra que podemos utilizarla donde queramos, como para tener un poquito más customizado, por así decirlo, el teclado. Viene con su herramienta, por si quisiéramos quitar las teclas. Algo que me gusta de estos Haste 2, el inalámbrico y el alámbrico, es que son bastante livianos. El inalámbrico es de 61 gramos y el alámbrico es de 53 gramos. Otra de las cosas que me gusta de los dos mouse es que vienen los dos con diferentes botones. Tenemos botones customizables que podemos poner acá al lado o aquí arriba. Inclusive el wheel también lo podemos poner como una tecla. Entonces es súper bien, los dos traen eso y eso me encanta la verdad de estos mouse. Algo que me ha gustado también en los dos mouse es que tienen una precisión de 26,000 ppp y yo creo que esa es una parte que me gusta de estos mouse porque la verdad lo he utilizado, no para gaming, pero lo he utilizado para trabajar en Photoshop, en Liveroom y en cosas muy, muy precisas que necesito hacer, digamos, algunas modificaciones en fotografía y pues la verdad es que no he tenido problema alguno y todo bien por esa parte. Algo que me ha gustado específicamente del inalámbrico es que tiene hasta 100 horas de batería. En realidad de este par de meses que lo he estado utilizando, yo creo que solo una vez he tenido que cargarlo. Entonces todo bien, yo creo que vamos a tener batería de sobra y no vamos a tener que preocuparnos por esa parte. Y algo súper importante que me encanta de este mouse inalámbrico es que tenemos prácticamente un 3 en 1. Así es como lo catalogo un 3 en 1. ¿Por qué? Porque podemos utilizarlo lógicamente con Bluetooth, podemos utilizarlo por 2.4 GHz con el dispositivo que nos mandan, con el USB pequeñito que lo tenemos acá y también lo podemos utilizar con cable. Entonces si se nos va la batería, le ponemos el cable y vámonos. Entonces todo bien por ese lado, yo creo que es un excelente mouse a tomar en cuenta. No solamente por su precisión, no solamente por su batería, sino también por el 3 en 1 que les digo. Y de igual manera el alámbrico que la verdad me ha gustado muchísimo también utilizarlo. Yo creo que no hay error en comprar cualquiera de estos dos mouse. Muy bien, ahora hablando del teclado que bueno, la verdad es que me ha sorprendido y me sorprendió la verdad no pensé que fuera a gustarme tantísimo este teclado. Yo creo que es uno de los teclados mecánicos más lindos y más bonitos y también súper buenos, la verdad yo creo que tiene una calidad impresionante y algo que me encanta aparte de su construcción que es un aluminio aeronáutico ¿Aeronáutico? Sí, exactamente. Es impresionante, la verdad es que tiene un acabado súper, súper lindo y me encanta la verdad. Es esto, escuchen. Es mecánico, pero no suena mucho. O sea, es delicioso y de hecho el touch a los dedos es riquísimo. Entonces vamos a tener una experiencia de uso. La verdad es que es súper confortable a los dedos. No suena mucho, que también esa es otra cosa, como les dije. Otra cosa muy chiva de este teclado es que tiene el teclado retroiluminado con RGB. Entonces vamos a tener una experiencia completa, ya sea en el día o en la noche, que eso también me encanta. Algo importante es tomar en cuenta el software del teclado. Bueno, el software de los productos HyperX, que está bastante bien. Yo creo que es algo que le podemos sacar mucho el jugo. Y podemos customizar también los colores, el tipo de animación que podemos hacerle al teclado o a nuestro mouse, que bueno, en realidad los mouse, lo que tenemos es el wheel que está retroiluminado, pero podemos cambiarle el color y tener patrones, digamos, en el teclado y en el mouse para sacar el jugo y poder tener algo más personalizado. Algo muy importante es el precio de estos productos que, bueno, en el caso del mouse inalámbrico ronda los 90 dólares. El mouse alámbrico ronda los 60. Y en el caso del teclado anda por ahí de los 100 dólares, esto es precio de Amazon. Lógicamente en sus países va a cambiar el precio, lógicamente por sus impuestos y demás. Pero yo creo que HyperX nos trae pues bastantes productos, muy buena calidad de productos y también productos precisos y confortables, la verdad. Entonces no sé qué piensan ustedes. Si ya tienen estos productos, me encantaría saber en los comentarios qué piensan de ellos. y si se me escapó algún detalle técnico de estos productos, por favor, escríbanme que ahí voy a estar para ustedes como siempre. Bueno, nos vemos en la próxima. Pura Vida. Chao. Chau. 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 Chau.